...en el trabajo Ah, pa' que sí, también mucho descanso, igual afecta Vamos a Arizona ¡A la Virgo! ¿Qué me pasó con eso? Viste a la Arizona como está ahorita ya ¡Ah, cabrón! ¿Qué le hiciste? Nada más cuádruple Ciudadela ¿Te faltó qué? Una palata, qué devastador ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Gracias.